La Patilla y la Wey La Patilla y la Wey La Patilla y la Wey Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 a veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez también lo mese Que la debo ese adicto me crece Tu papá cambia hasta los intereses La nota sazona, me tiene encurazao La pastilla y la guisa en planta, recetao Replachao, bien volao, mira me estibulao No me caigas hasta que voy acelerao Eso que no pasó de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplica el movimiento de cadera Acelera, acelería que partidera Si tú quieres te paso el bron y tú lo prendes Vuelve ese culo que eso es lo que gusta y vende Y yo estoy bien loco de mi manda no me entiende Que a mi la nota me tiene hasta viendo duende La pastilla y la guisa en planta, recetao La pastilla y la guisa en planta, recetao Meten en planta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!